Hablemos ahora de movimientos más concretos, de Hakuna, de Feta, hemos tenido en este programa a varios de sus integrantes. Otra sensación particular mía es que a movimientos tradicionales o a órdenes religiosas tradicionales, como pueden ser los jesuitas, el propio Pusdei, a veces los miran con recelo a estos nuevos movimientos. ¿Esto a ti por qué te parece que es? Yo creo que más que por movimientos es por edades. A la gente mayor le cuesta entender esto porque, lógicamente, hay una diferencia generacional, que a veces es difícil, pero a la gente joven, yo soy de Lopusdei, estoy en una parroquia, conozco a muchísima gente, soy un amigo de José Pedro, conozco a muchísima gente de Hakuna, en la parroquia tenemos Feta, tenemos Bartimeo, tenemos Emmaus, o sea, hay, bueno, es una cuestión yo creo que de edad, o sea, que hay un salto generacional importante y la gente joven entendemos mucho mejor esta vitalidad de la Iglesia, esa fuerza que tiene la Iglesia, pues, en la gente joven, que es un arraigo impresionante, y quizá a la gente mayor, que tiene otros modos de hacer, pues, les cuesta más entenderlo, pero al final acabarán entendiéndolo y yo creo que no hay ningún, como prejuicio, pues, les puede gustar más o menos, pero yo creo que es una maravilla el que vean también, pues, esa vitalidad y eso les asombra, ¿no?, como tanta gente joven, pues, va a un retiro, tanta gente joven está en una adoración, o a misa el domingo, o lo que fuera.